San Valentín día 14 de febrero, ese día en el que todas las parejas son felices, se compran regalitos y se dicen lo mucho que se quieren Sin embargo en el resto del año se odian a muerte, pero hay que celebrar de alguna manera algún día ¿Cuándo va a ser el día de los solteros? ¿Cabrones? Para que no lo sepa, Cupido era una persona o algo, el cual tenía un arco con unas flechas con punta de corazón A quien le clavase a flechas era el privilegiado que encontró el amor hasta el resto de sus días A mí el hijoputa me la clavó en un ojo Empezando ya por ahí, que el amor en mi vida siempre acaba en tragedia, tengo que decir que este año no ha estado del todo mal Sigo con la Inma, la Inma, lleva un año conmigo fatídico La Inma mano de siempre Aprovechando que estábamos para San Valentín y que yo lo voy a celebrar con mi querida Shiva Que ahí está dormida, ese es el caso que me haces para San Valentín Pero que San Valentín ni que cuatro vainas, que me llenes el tarrito de la comida Para celebrarlo de una manera muy especial Y si os salto a aquellos que no tenéis novia ni novio y estáis en este San Valentín viendo como todos los novios son felices y se regalan un montón de cosas, flores y pasteles de corazones Vamos a celebrarlo a nuestra manera Vamos a reírnos de aquellas personas que han tenido y tendrán siempre un San Valentín de mierda Porque se les ha cruzado algo en su vida en la cual han intentado desearles tanto el amor que se han ido a la verga Bienvenidos a unos cuantos fails de San Valentín Menos mal que hay gente más desgraciada que nosotros, sino que sería nosotros, vaya puta mierda de vida Hay que decir que la calidad del vídeo es un poco lamentable, pero a pesar de ello vamos a disfrutar Resulta que en todo este tiempo no había conocido a una persona como tú Tan especial Tu risa me hace sentir feliz Como no vaya más rápido, hijo mío, se te duerme en el escenario Desde el primer momento que te vi me enamoré de ti, de una manera indescriptible Todo es tan bonito cuando lo hacen en público que no sé quién lo pasa peor, si el que lo hace o el que lo recibe Yo nada más te quiero pedir algo Pero antes voltea Se da la vuelta y ahí pone No sé quién quiere ser mi novia Hay un corazoncito, qué bonito Y la chica pues ahí, ay qué guay, qué bonito Le quita el micro Coge creo que un peluche, tiene un peluche en la mano Dile que sí, Pau, por favor Y ahí está, se pone de puta rodilla Hasta de rodillas, ahí está Se pone de rodillas, buscando el amor Poniéndolo en una situación complicada Con un peluche y un ramo de rosas, amarillas y rosas Para que te mueras de vergüenza al decir que no en caso de que lo hagas Porque si son fails, supongo que no le vayas a comer la boca No, pero algo que quieras decir Pau, dame una oportunidad realmente para hacerte feliz O sea, el tío ya no va a quiero estar contigo, no Quiero hacerte feliz Es mi objetivo en la vida, es mi prioridad No la cagues, Pau Di que sí, Pau Es que ¡Oh, Dios! ¡Cupido! Vale, vale, parar, parar, por favor Tío En público que pase esto, os lo digo en serio Igual que el que lo pide va a quedar en la mierda La persona que dice que no estoy convencido De que también lo tiene que pasar muy mal O sea, haceros a la idea de que está rodeado Dios, solo te veo como amigo Y se pone a su lado Y el peluche, ¿qué vas a hacer? Lo vas a prender fuego y las rosas por el orto Llámen a un doctor Soldado caído Soldado caído Houston Houston Tenemos un grave problema Un minuto de silencio, chicos Un minuto de silencio Con este compañero que lo intentó públicamente Nunca lo hagáis Si no estáis convencidos de que vaya a haber Un sí por respuesta He visto demasiados fails de matrimonio incluso Bueno Ah, pero con el Brian La otra tiene cara sonriente Le está cambiando Toma Quien entiende a las mujeres Se le ha ido la sonrisa Sí, sí, pero bien que le refleta a ese guarrete Vídeo original Lo vais a tener en la descripción Por supuesto Toma codazo Toma patada Y ya está Así acaba vuestra relación Ojo Se la está marcando Se saca el anillo Puto amo Puto amo O sea, le habrá pedido que le pegue Para algún tipo de vídeo Y le saca el regalito Pidiéndole No matrimonio Porque son muy jóvenes Toma Holy motherfucker shit Wow Flipa colega Vean a Romeo Bueno, tiene pinta de que Van a acabar mal, ¿no? Y en tragedia O ya está O solamente la está paseando La devuelve La devuelve al agua La va a devolver al agua ¿Eres tan crack? Déjala caer No puede ser tan cabrón Echa para atrás Por favor, cámara Dime que la dejas En el suelo Te aplaudo Los dos Los dos Los dos en la tubería ¡Qué cojones! ¿Pero por qué? ¿Por qué intentas quedar tan bien? Te has hundido entero Hasta la cabeza Madre mía Eso es para partirte un tobillo Si no es muy profundo Bueno, la pobrecilla Que la dejó Miguel En el fondo Soy feliz Viendo estos vídeos Al día San Valentín No soy el único en la mierda Bueno No ha estado mal Pero podría haber sido mucho mejor Y es peor cuando te engañan ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, pobrecilla! ¿Pero qué hace, señora? ¿Qué? Se está dando hostias en el pecho ¿Literal? Yo os voy a decir una cosa Y va a doler Pero si una persona nos quiere Ya no sufráis más Por esa persona A ver ¿Otra declaración de amor? Ojo Que se viene Traducirme Porque yo de chino-japonés Ni puta idea Ahí viene el cabrón ¡Ospi! Te vas a... ¡Díselo! 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 Tiene que estar traducido Por pelotas ¡Guantazo! ¿Qué está pasando? Desde que te conocí A pesar de que eres feo ¡Bajito! ¡Pobre! Te la pasas todo el día Jugando al Minecraft Y que esto tiene que estar Subtitulado Y que la tienes pequeña Verás Me enamoré de ti Por favor Cásate conmigo ¿Qué de coña, tío? ¿Qué carajo te pasa? ¿Me estás declarando idiota? ¿Me estoy declarando idiota? ¿Perdón? ¿Cómo es eso de que la tengo pequeña? ¡Siete centímetros te parece pequeño! ¡Ay! Oye, que los japoneses Encima traes a toda esta gente Se supone que la tienen súper pequeña Olvida eso Acepta mi regalo Toma, te lo doy Toma, no lo quiero Pa' ti ¿Acaso eres gay? Te estoy regalando mi auto No seas necio Beso 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 Sería Toma A Chanta Hitter Me voy Bueno, me gustaría saber La conversación real Porque esto obviamente Está subtitulado Y nadie sabe lo que ha pasado Realmente Pero bueno Le dan ahí un Auto, se supone A ver Algo bonito Le pone el anillo Y ahora se va con el anillo Apuesto que este chavo Es más romántico Que tu novio Vale, vente Yo soy una mierda de novio Os lo digo Muy poco detallista ¿Y el beso? ¿Y el beso? Toma Venga Por espabilados Pero ¿Y qué pasa? ¿Por qué se besen? Este soy yo, chicos Supongo que habré puesto Algún corte Era una chica Que simplemente Lo único que hacía Era llorar Echar, extraer a su novio Lo típico Que decía que no tenía hambre Porque Bueno, pues la habían Medio dejado Algo así Así que Vamos con el siguiente Por favor Ah, que ya está Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo La verdad que pensaba Que iba a ser más largo Como os decía al principio Tiene que ser muy traumante El ir a la persona Que quieres Públicamente Sobre todo esto Se ve en las canchas De los partidos De la NBA Donde cierta persona A su pareja Normalmente Y casi siempre Es el hombre o la mujer Que de esto quería hablar Le pide matrimonio Delante de miles de personas Y la mujer Sale corriendo Eso es traumante Yo creo que de por vida El tema de que seamos siempre Los hombres Los que pedimos matrimonio A las mujeres Me trauma un poco Me gustaría ser también El que decide Si, si o si no Con la última palabra Y que se acabe Y la relación Siempre nos potean Un poco más Así que nada chicos Todos aquellos que estéis en pareja Desde luego Desearos un muy buen San Valentín Que lo paséis con la persona A la que se supone Que queréis Que para eso es este día A pesar de que yo nunca Lo he visto como un día Mega ultra especial Si tú quieres a una persona Creo que eso Tienes que demostrar día a día Y no solamente El día de San Valentín Porque hay gente Que aprovecha para Bueno, es el día San Valentín Voy a estarlo con la novia El resto de días del año O qué Fenómeno crack Legendario Apoteósico Mastodonte Illuminati Si te ha gustado el vídeo Por supuesto agradecería muchísimo Que lo votaras positivamente Con el like Que tienes justo ahí abajo Y si no estás suscrito Ahora os dejo una pantallita Que sale el botón de suscripción Y dos vídeos más Por si estás muy triste Y quieres unas risas Es una risa Me voy Muy triste El día de San Valentín Nos vemos Hasta el año que viene Seguramente Con otro vídeo San Valentín Adiós Y espero traer buenas noticias Nos vemos Cuidaros Y hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!